Lección 15. Tema 6. Guías superficiales. Ondas guiadas en una fibra óptica. Las fibras ópticas son guías dieléctricas abiertas con simetría rotacional y que comúnmente se emplean a bandas de frecuencia ópticas y de infrarrojos. Las fibras ópticas se suelen clasificar en tres tipos principales de acuerdo a cómo se distribuye la permitividad relativa con su radio. En la figura 6.4 se muestra la sección transversal y el perfil del índice de refracción de los tres tipos más importantes de este tipo de fibras ópticas. Las primeras dos estructuras corresponden a fibras multimodo, las cuales, como su propio nombre indica, pueden propagar más de un modo. La primera de ellas, el caso de la figura 6.4a, corresponde a una fibra de salto de índice en la cual tenemos un núcleo homogéneo de índice de refracción n1 igual a raíz de epsilon r1 constante y también un recubrimiento o cladding homogéneo con un índice de refracción distinto n2, que es más pequeño que n1, siendo n2 la raíz de epsilon r2. El segundo tipo, el caso B, consiste en un núcleo inhomogéneo cuyo índice de refracción varía de forma continua, siendo máximo en su centro y que en el exterior del núcleo pasa a valer el mismo valor de índice que vale su recubrimiento, su cladding, que sí que es uniforme y tiene un índice de refracción n2. El tercero de ellos, el caso de la figura 6.4c, es como el primero, como el de la figura A, es una fibra de salto de índice, pero que tiene un tamaño del núcleo muy pequeño en comparación con el caso A, de forma que solamente es capaz de propagar un único modo en la fibra, solamente soporta una solución guiada. En esta sección solo vamos a estudiar la fibra de salto de índice debido a que su análisis es menos complejo y también a que cada vez se utiliza más en los sistemas de comunicaciones. Dentro del grupo de fibras de salto de índice hay un caso especial conocida como la fibra de pequeño salto de índice en la cual la diferencia del índice de refracción del core y del cladding en n1 y n2 es muy pequeña y que tiene un interés doble. Por un lado, su resolución matemática es razonablemente más sencilla y por otro lado, presenta un enorme interés práctico debido a sus buenas características de transmisión en relación con su dispersión. Vamos a hacer el análisis modal de la fibra de salto de índice. Consideraremos una fibra óptica cuya estructura consiste en un cilindro homogéneo, que es el núcleo, sin pérdidas, es decir, relleno de material eléctrico sin pérdidas de permitividad relativa a epsilon r1. n1 es igual a la raíz de epsilon r1 y ese cilindro dieléctrico está rodeado por un medio dieléctrico homogéneo de material de permitividad relativa a epsilon r2 o índice de refracción n2 igual a raíz de epsilon r2. Como una primera aproximación, para simplificar su análisis, se va a considerar que el radio del medio exterior se extiende hasta el infinito. Esta simplificación nos va a introducir un ligero error en la solución obtenida. Aquí vemos, en la figura 6.5, la sección transversal de la fibra de salto de índice bajo análisis. Como vemos, el cilindro de material epsilon r1 está delimitado por su radio r0. Esta estructura va a soportar modos guiados siempre y cuando epsilon r1 sea mayor que epsilon r2. La ecuación diferencial que gobierna el comportamiento de las componentes longitudinales del campo eléctrico y magnético en cada una de las regiones homogéneas es la ecuación 6.32. La plasiano de la componente axial del campo en la región I más el número de ondas de corte al cuadrado por la componente axial del campo en dicha región igual a cero. donde aquí el subíndice I hace referencia a la región dieléctrica I es igual a 1 para la región con la coordenada radial ρ menor o igual que el radio del núcleo mientras que I es igual a 2 en la región exterior al núcleo ρ mayor o igual que r0. La constante de propagación gamma que va a ser la misma en ambas regiones está relacionada con los números de ondas de corte en cada región siendo por tanto número de ondas de corte en cada región al cuadrado igual al número de ondas al cuadrado en la región más gamma al cuadrado y ese número de ondas en la región I al cuadrado será igual a omega al cuadrado mu cero por epsilon en dicha región. La ecuación diferencial 632 se resolverá en cada región aplicando el método de separación de variables de forma que en este caso al tener simetría cilíndrica la componente axial del campo va a depender de las coordenadas ρ y tecta y se va a poder separar como una función R mayúscula que depende de la coordenada ρ por otra función tecta mayúscula que depende de la coordenada tecta sustituyendo dicha separación de la función en dos funciones y sustituyendo en la ecuación 632 que además la vamos a expresar en coordenadas cilíndricas pues tenemos la ecuación 635 que nos dice que 1 partido por ρ por la parcial respecto de ρ de ρ r'i tecta i más ri partido por ρ al cuadrado por la función tecta derivada dos veces más número de ondas de corte al cuadrado por ρ por tecta i es igual a cero Esta ecuación 635 también la podemos reescribir de forma más compacta como la ecuación 636 ρ partido por r sub i por la parcial respecto de ρ por r'i más k de corte cuadrado por ρ cuadrado más tecta' partido por tecta igual a cero Si consideramos que la estructura va a presentar simetría rotacional respecto a tecta vemos que la repetición de los valores de la función angular para tecta igual a cero y para tecta igual a dos pi nos conduce a la siguiente función para dicha coordenada angular y es que la función angular tecta'i tendrá que ser igual a elevado a jm tecta siendo m un índice que empieza en cero cero, uno, dos Esta función será la misma en la región interior y en la región exterior Esta función representa una familia completa de soluciones con la variable tecta Por otro lado, la ecuación diferencial para la función radial en cada una de las regiones es de la forma que vemos en la ecuación 638 donde ahora ya hemos incluido aquí el tipo de solución angular que hemos visto Tendríamos que la derivada segunda de r'i respecto de r'o cuadrado más uno partido por r'o parcial de r'i respecto de r'o más número de ondas al cuadrado de corte menos m cuadrado partido por r'o cuadrado por r'i es igual a cero Ahora, para satisfacer la condición de ondas guiadas cuya energía esté principalmente confinada en el núcleo y en sus cercanías el campo de dichos modos guiados deberá decaer fuera del núcleo es decir, conforme hagamos r'o mayor que r'o La ecuación diferencial de la 638 se conoce como la ecuación diferencial de Bessel y sus soluciones van a depender de la constante k sub c'i cuadrado Para cumplir este requerimiento que hemos dicho de ondas guiadas las constantes de los números de ondas de corte deberán satisfacer las siguientes condiciones y es que en la región del núcleo k sub c'i al cuadrado tendrá que ser mayor o igual que cero mientras que en la región del cladding el número de ondas de corte al cuadrado asociado al cladding tendrá que ser negativo menor o igual que cero Con estas condiciones la solución de la ecuación 638 en el núcleo es decir, en r'o menor o igual que r'o sub cero que r'o será de esta forma Tendremos una función r'1 en dicha región que será igual a una combinación de funciones j'm y n'm de las variables alfa-r'o siendo alfa cuadrado el número de ondas de corte en la región 1 al cuadrado que es omega al cuadrado mu cero-psilón 1 más gamma cuadrado Aquí aparecen estas funciones j'm y n'n sub m que son las funciones de Bessel de primera y segunda especie de orden m siendo la n mayúscula también conocida como la función de Newman Esta función de Newman de alfa-r'o resulta que se hace infinita en r'o igual a cero y dado que ese punto está incluido en el área bajo estudio pertenece al dominio de la función r'o dentro del núcleo pues esta solución es físicamente imposible por lo cual la vamos a eliminar y tendremos como solución general de la función radial que r'1 será igual a a por j sub m de alfa-r'o Por otro lado en la región del revestimiento r'o mayor o igual que r'o la solución va a ser de la forma r'2 igual a otra constante distinta a sub 2 por una función k mayúscula sub m de a por r'o donde ahora a cuadrado es menos k de corte sub 2 al cuadrado que habíamos dicho que tenía que ser negativo igual a menos omega cuadrado mu cero epsilon 2 menos gamma cuadrado en este caso ya no hemos sustituido en la solución general de la función radial en la región 2 la función i sub m mayúscula que es la la función modificada de Bessel de primera especie de orden m puesto que esta solución crece indefinidamente con el argumento teniendo en cuenta que la constante de propagación gamma debe ser igual en ambas regiones se debe de establecer la siguiente relación y es que a cuadrado más alfa cuadrado tendrá que ser igual a omega cuadrado mu cero por epsilon 1 menos epsilon 2 o lo que es lo mismo igual a omega cuadrado mu cero epsilon 0 por n1 cuadrado menos n2 cuadrado o también número de ondas en el vacío al cuadrado por n1 cuadrado menos n2 cuadrado así las componentes del campo axial en cada una de las regiones se podrá escribir de la siguiente forma en la región del núcleo ro menor o igual que ro sub cero tendremos la ecuación 645 que nos da ez1 y hz1 en términos como habíamos dicho de la función de Bessel de primer orden j sub m y exponenciales del tipo elevado a jm tecta mientras que en la región del revestimiento ro mayor o igual que r cero la solución de las componentes axiales de los campos e y h son las que vienen dadas por la ecuación 646 que ahora nos quedan en términos de las funciones k mayúscula sub m que son las funciones modificadas de Bessel y también la exponencial elevada jm tecta por último las componentes transversales de los campos se pueden obtener a partir de las componentes longitudinales a través de las ecuaciones generales 647 que nos dicen que el campo eléctrico transversal en una y otra región venía como 1 partido por número de ondas de corte al cuadrado por menos j omega mu cero gradiente transversal de h z vectorial por u sub z menos gamma gradiente transversal de sub z y h transversal era igual a 1 partido por número de ondas de corte al cuadrado por j omega epsilon i gradiente transversal de ez vectorial por u sub z menos gamma por gradiente transversal de h z una vez se hacen dichos gradientes transversales se puede llegar a las siguientes expresiones de las componentes de los campos transversales tanto en el núcleo como en el revestimiento que vienen en las ecuaciones 648 y 649 en el caso del núcleo o rho menor o igual que r0 tenemos estas expresiones para las componentes e tecta en la región 1 e rho en la región 1 h tecta en la región 1 y h rho en la región 1 que nos van a quedar en términos de las funciones de Bessel y su derivada mientras que en la región externa al núcleo en la región del revestimiento rho mayor o igual que r0 tenemos estas otras ecuaciones para los componentes transversales del campo eléctrico e tecta 2 y r2 y del campo magnético h tecta 2 y h rho sub 2 que nos quedan en términos de la función k y su derivada k' una vez obtenidas todas las componentes de los campos en una y otra región tendremos que imponer las condiciones de contorno de las componentes tangenciales en la discontinuidad dieléctrica que en este caso la tenemos en rho igual a r0 esas condiciones de continuidad vienen dadas en la ecuación 650 que nos dicen que ez1 tendrá que ser igual a ez2 hz1 también tendrá que ser igual a hz2 el tecta 1 será igual a e tecta 2 y h tecta 1 igual a h tecta 2 todas ellas sobre la discontinuidad rho igual a r0 si ahora usamos las ecuaciones anteriores junto con estas condiciones de contorno llegamos a las siguientes expresiones 651 651 652 653 y 654 que vienen como decimos de imponer las condiciones de continuidad sobre las componentes tangenciales en el plano de la discontinuidad si ahora renombramos al producto alfa por r0 le llamamos u y al producto a por r0 llamamos w y a u cuadrado más w cuadrado le llamamos v cuadrado si resulta ser esa v igual a r0 por raíz cuadrada de omega cuadrado mu 0 epsilon 0 n1 cuadrado menos n2 cuadrado o lo que es lo mismo igual a r0 por k0 raíz de n1 cuadrado menos n2 cuadrado y a esto le llamamos k0 perdón r0 por k0 por un término que es na apertura numérica que es esta raíz de n1 cuadrado menos n2 cuadrado resulta ser que este parámetro v mayúscula recibe el nombre de la frecuencia normalizada mientras que esa raíz de la diferencia de los índices de refracción al cuadrado será llamado como ya hemos dicho apertura numérica las ecuaciones anteriores constituyen un sistema de ecuaciones lineales cuyas amplitudes complejas a1 a2 b1 y b2 serían las incógnitas y que se pueden obtener como a partir de un sistema de ecuaciones homogéneas todas ellas representadas en la ecuación 659 este sistema de ecuaciones homogéneas tiene una solución distinta de la trivial de que todas las amplitudes sean 0 cuando el determinante de esta matriz es igual a 0 si desarrollamos el valor de dicho determinante llegamos a la ecuación 660 esta ecuación se conoce con el nombre de la ecuación característica de los modos de la fibra a una determinada frecuencia f y para cada valor del índice m hay infinitos números n de valores de la constante de propagación gamma que existen y que satisfacen dicha ecuación por tanto cada una de esas soluciones o modos vendrán etiquetados con el par de subíndices m y n el primer subíndice m describe el número de variaciones del campo con la variable angular tecta mientras que el segundo índice n corresponde al número de variaciones con la variable rho teniendo en cuenta que las definiciones dadas por las ecuaciones 655 656 y 657 esta ecuación característica 660 también la podemos reescribir como la ecuación 661 que queda mucho más compacta pasamos a estudiar ahora la definición de frecuencia de corte y clasificación de los modos guiados en una fibra de salto de índice la definición física o el significado físico de la frecuencia de corte en estructuras abiertas es distinto a aquel de los sistemas de transmisión cerrados se define como la frecuencia para la cual la ecuación característica deja de dar una solución guiada es decir cuando ya los campos en la región exterior en el cladding ya no disminuye con la coordenada radial y por tanto ya no son modos confinados en las cercanías de la fibra la condición de campo que disminuye en la región externa en ro mayor o igual que ro sub cero venía dada por un a cuadrado que fuese positivo definido positivo como vimos en la ecuación 643 por tanto desde un punto de vista matemático la frecuencia de corte la vamos a definir como aquella frecuencia que haga que ese parámetro a cuadrado y que coincide con w cuadrado es igual a cero por tanto la constante de propagación a la frecuencia de corte coincide con un valor gamma cuadrado igual a menos omega cuadrado mu cero epsilon 2 una diferencia importante entre los sistemas cerrados homogéneos y los sistemas multideléctricos es que los primeros los cerrados en ellos es suficiente determinar la frecuencia de corte para poder conocer la constante de propagación a cualquier frecuencia mientras que ahora en los sistemas multideléctricos la ecuación característica se tendrá que resolver a cada frecuencia para poder conocer la constante de propagación de los modos a continuación para determinar las frecuencias de corte más bajas de una fibra óptica vamos a considerar distintos valores del índice m y para cada uno de ellos vamos a resolver a obtener y a resolver la ecuación característica que nos va a dar dichas frecuencias de corte empecemos por el índice m igual a 0 este caso de índice m igual a 0 corresponde a configuración del campo que es invariante con la variable tecta ya que el elevado a m tecta es igual a 0 es igual a 1 para m igual a 0 es sencillo comprobar que del sistema de ecuaciones 659 cuando m es igual a 0 dichas ecuaciones quedan desacopladas y existen dos tipos de soluciones en el primero de ellos tendríamos que b1 y b2 se hacen 0 con a1 y a2 distintos de 0 y que corresponden a modos que son transversales magnéticos y cuya ecuación característica tiene la forma de la ecuación 664 epsilon 2 por k0 dividido por wk0 más epsilon 1 por j0 dividido por uj0 es igual a 0 el segundo tipo de soluciones se obtiene cuando a1 y a2 es igual a 0 siendo b1 y b2 distintos de 0 y que corresponden a modos te en este caso cuya ecuación característica ahora es de la forma de la ecuación 665 k0 dividido por wk0 más j0 dividido por uj0 igual a 0 por tanto aunque la solución general necesite de la existencia de solución de campo eléctrico longitudinal y campo magnético longitudinal simultáneamente que era lo que llamábamos modos híbridos en este caso para soluciones que no dependen de la variable tecta las soluciones resultan ser de tipo t 0 n y tm 0 n a frecuencias próximas a la frecuencia de corte el valor de la variable w es muy pequeño y resulta ser que k0 dividido por w k0 tiende a infinito para w es como decimos mucho más pequeños que la unidad por tanto la ecuación característica para los modos te 0 n y tm 0 n resulta ser u por j0 u partido por j' de u igual a 0 o sea que los ceros de dicha ecuación característica son precisamente los ceros de la función de Bessel de orden 0 j0 de u sub n igual a 0 es cuando u sub 1 es igual al primer 0 de la función de Bessel u2 sería igual al segundo 0 de la función de Bessel de orden 0 y así sucesivamente por tanto las frecuencias de corte de los modos sin variación angular están relacionados con los ceros de la función de Bessel de primer tipo de orden 0 j0 tanto de modos T como de modos tm esas frecuencias de corte son igual a los ceros de la función de Bessel de orden 0 multiplicadas por c y dividido por 2pi por r0 y por el valor de la apertura numérica a pesar de que veamos que esas frecuencias de corte es la misma para los modos T y para los modos tm ambas familias de modos no son en realidad degeneradas porque dicha condición de coincidencia de la frecuencia de corte solo se cumple en el corte A continuación vamos a pasar a ver las soluciones de los cortes para índices m mayor o igual que 1 En este caso el cálculo de las frecuencias de corte de los modos con variación angular pasa a ser más complicada Ahora los modos tienen tanto ez como hz distinta de 0 simultáneamente por lo que las soluciones son modos híbridos de tipo e h mn o h mn dependiendo de si es la componente de campo eléctrico longitudinal mayor que la del campo magnético o viceversa La ecuación característica 6.61 se puede ver que es una ecuación de segundo orden con una variable x mayúscula que vendría definida como vemos en 6.69 igual a w cuadrado j' sub m partido por u jm de forma que esa ecuación característica pasa a ser como decimos una ecuación de segundo grado en x cuadrado cuyo aspecto vemos en la ecuación 6.70 Teniendo ahora en cuenta que a la frecuencia de corte w tiende a 0 y por tanto gamma cuadrado tiende a menos omega cuadrado mu cero epsilon 2 pues tenemos que el término w k' partido por k tiende a menos m que aparece en la ecuación 6.70 y por tanto el término independiente que vamos a llamar c mayúscula pasa a ser muy pequeño de forma que las dos soluciones de dicha ecuación 6.70 son la primera es que x es igual a m por n1 cuadrado más n2 cuadrado partido por n1 cuadrado o que x es igual a c mayúscula dividido por m y por n1 cuadrado más n2 cuadrado los modos que se obtienen de la ecuación 6.72 son los modos híbridos ehmn mientras que los que se obtienen de la otra ecuación 6.73 son los modos he híbridos por último se puede demostrar que el modo he 1.1 no tiene frecuencia de corte y por tanto será el modo fundamental en la fibra de salto de índice para terminar vamos a hacer algunos comentarios sobre el diagrama de dispersión en la fibra de salto de índice a continuación en la siguiente figura se representa el diagrama de dispersión de los primeros modos de una fibra de salto de índice con una permitividad relativa del núcleo de 2.56 y de 1 en el core en el cladding en el revestimiento y que tiene un radio R0 igual a 6.35 milímetros este diagrama de dispersión es la representación de la constante beta frente a la frecuencia de los diferentes modos en dicha fibra de salto de índice podemos ver que esa constante de fase beta para todos los modos está confinada entre un valor igual a omega raíz de mu0 epsilon 1 y otro valor omega raíz de mu0 epsilon 2 que serían las constantes de fase de una onda plana que viajase por el medio correspondiente al núcleo y otra onda plana que viajase por un medio correspondiente al del cladding epsilon R2 a su vez vemos que el modo fundamental HE11 no tiene frecuencia de corte puesto que su constante de fase beta a frecuencias bajas se queda muy próxima al valor de la constante como hemos dicho de una onda plana que se propaga por el cladding pero no llega a cortar con esta recta los otros modos de orden superior el TE01 y TM01 si que tienen una frecuencia de corte que además es degenerada en el corte lo mismo ocurre con los otros modos de orden superior tanto EH como H híbridos y así sucesivamente es importante remarcar que los modos TE0N y TM0N como hemos dicho tienen la misma frecuencia de corte pero no son degenerados a frecuencias altas tienen una misma frecuencia de corte pero diferente beta a frecuencias altas en esta otra figura también se ha representado otro diagrama de dispersión que se conoce como diagrama de dispersión normalizado es decir la beta dividido por K0 en función de la frecuencia 2 normalizada con R0 en función de 2R0 partido por lambda en este diagrama se puede ver la velocidad de fase que se obtendría como 1 partido por la derivada de beta respecto de omega es decir es la inversa de la pendiente de estas curvas y se puede comprobar que en las cercanías de la frecuencia de corte en cualquiera de estos modos la velocidad de fase es fuertemente dependiente con la frecuencia puesto que es proporcional a la inversa de esta pendiente que pasa a ser grande y este hecho de que la velocidad de fase es fuertemente dependiente con la frecuencia se deberá de tener en cuenta en la transmisión de señales de banda ancha puesto que vamos a tener mucha dispersión